El problema de la situación es el siguiente. Es la gran cantidad de atracos, de robos en un mismo barrio. Eso no puede ocurrir. En una misma calle, en las colinas por decir, la 41. El fin de semana pasado, robaron 5 o 6 veces. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir. Entonces, la calle es de los delincuentes. La calle es de los que están robando. Eso es mentira. Ahora bien. Con uniformados vamos a resolver. Agencia, de civil, vestidos de pariguayo. O de taxista, o de motoconcho, de los que le dé la gana. A grandes problemas, grandes soluciones. A grandes problemas, grandes soluciones. No es justo que en barriada, como el INVI, las colinas, el insueño. Organizaciones que necesitan urgentemente el apoyo y el respeto para todos los barrios, no importa el lugar que sea. Necesitan vivir en paz. Por obligación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Señora, aquí están pasando cosas diario que ya nosotros perdimos el asombro. Roban allí. Allí matan a uno. Y problemas por aquí, problemas por allí. Y el volumen está llegando al tope. Estoy centralizado en los barrios de Santiago. Urbanizaciones de Santiago. Que si usted anda en la pista, usted anda en buenos puestos, como se dice. Le voy a hacer una pregunta, para que me dejo una contesta. A las dos de la mañana, ¿qué hace un delibre en la calle? Un carnato y un motor. Y a veces andan dos. Y le pasan por el lado a la policía. ¿Qué hace un maldito delibre a las dos de la mañana en la calle? ¿Qué hace? Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. ¿Qué hace? ¿Qué colmado está trabajando a esa hora? ¿Eh? Recuerdo que Balaguer prohibió dos en un motor en una ocasión. No estoy diciendo que los motoristas son ladrones. ¿Pero qué hace un delibre, coño, con un maldito pajón, a las dos de la mañana en la calle? ¿Qué hace? ¿Qué usted lleva sin una funda atrás, sin recaíto, sin pica pica, sin queso, sin salami, sin pollo, sin papa, sin nada? O sea, ¿qué usted busca en la calle un delibre que usted busca a las dos de la mañana en la calle? ¿Qué? ¿Qué sueño que tengo que decir? Me jodimos entonces. Como el hombre del aire. Esto... Esto... ¡Wow! Esto tiene que tener una salida. Urgentemente. Cuando falten cuatro. Dos llamadas. Que me llamen de... Y organizaciones. 809-724-0584. Hago acopio a las llamadas. Porque es el sostén del programa donde el pueblo se desahoga. ¡Abre buenas! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Oigan bien lo que les voy a decir a ustedes! Si aquí no se abre... Una opción para contrarrestar la delincuencia... Ya estamos arropados. Nos van a tirar una frisa arriba de la sábana. Ya estamos arropados, ¿eh? Yo no tengo derecho a vivir. Y usted no tiene derecho a vivir. Vamos a tratar de buscar alternativas... Que sirvan... Para ser ejemplos de la juventud. ¡Hola! ¡Buenas! ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Díganme usted. Estamos muy bien. Gracias a Dios. Vea, tengo para decir que es toda vergüenza... Que en menos de una semana aquí arriba... En el fondo arriba... Han atragado tres veces. Y la policía... Solamente dan vueltas... Y no hacen nada. ¿Cómo usted ve eso... En esta ciudad aquí en Santiago? Mire, lo que pasa es... Existe una estructura... Que no se está haciendo en el país. Un policía no tiene que salir para la calle... A pedir gasolina... Y con los labios cenizos... Un policía debe de salir para la calle... Preparado a resolver acciones... A resolver problemas... Y un motor que hay que empujarlo... Y me quedé por gasolina... Y con el que hay que hacer... Y con el que hay que hacer... Gracias.